Alberto va a estar allá y le deseo lo mejor y que siga haciendo sus gestiones para que todos participen, ayuden a Argentina, sobre todo del G20 y los corresponsables de la crisis argentina, los del FMI, ellos de arriba recibieron instrucciones de que le dieran a Macri dinero más allá de la capacidad de pago de Argentina porque apostaron a que Macri se religiera, entonces endeudaron por completo a Argentina a sabiendas de que no tenían capacidad de pago, actuaron de manera irresponsable y una vez que no gana Macri, en vez de apoyar a Alberto para buscar una reestructuración que le permitiera a Argentina salir adelante en el mediano y largo plazo, no hicieron nada.